Realmente una muestra muy importante para el mundo de la arquitectura y del diseño donde con talento misionero, tanto de los profesionales como de los proveedores se han realmente logrado muestras que están en un primer nivel de diseño, de materiales, de arquitectura así que bueno, contento de estar acá recorriendo, próximo también, bueno, a los 100 años del territorio así que bueno, una alegría grande que me hayan invitado Buenísimo, ¿cuál fue la muestra que más te llamó la atención? ¿Qué parte de toda esta arquitectura y construcción? Y la verdad que bueno, es difícil decir una, pero la arquitectura por ahí de la cabaña que está ahí afuera es muy interesante, los espacios de diseño, de interiorismo también, de las habitaciones, de las oficinas bueno, todo está bueno, todo, todo, todo el recorrido por la historia también del territorio muy interesante y muy importante ver también como, si nos fijamos un ejemplar de hace 100 años verdaderamente era todo publicidad y solo publicidad casi y bueno, y la evolución también de la información, ¿no? de las noticias en sí para toda la población misionera Buenísimo, ¿y qué te parece la relevancia de este tipo de eventos para acá, para la provincia? Muy importante, muy importante un espacio de encuentro no solamente para un posible cliente, sino también entre los mismos proveedores y profesionales así que bueno, ojalá que se repita siempre porque esto levanta el mundo del diseño misionero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!